Hola amigos de Vive Digital TV, me encuentran hoy en mi despacho, un despacho de puertas abiertas. 2016 fue un año difícil, la tasa de cambio, el precio del petróleo, hizo que tuviéramos menos recursos y que tuviéramos que aprender a hacer más con menos, a ser más creativos, a priorizar y en ese sentido priorizamos en tres cosas fundamentales. Primero que todo, educación, porque la educación es el camino, ahí invertimos más de 69 mil millones de pesos para que 2.200 estudiantes tuvieran la oportunidad de estudiar carreras TI, 2.200 colombianos que ahora ingresan a las carreras del futuro, las carreras que están transformando el mundo. También luego nos fuimos a las MIPIMES, las MIPIMES representan el 98% del tejido empresarial, el 90% del empleo y por eso decidimos sacar un programa de más de 44 mil millones de pesos con el que apoyamos a más de 11 mil MIPIMES en el país. Esto les permite a muchas de ellas dar ese salto a la economía digital y prepararse para afrontar la competencia. El tercer paso fue temas de gobierno en línea. Yo digo siempre, cuando ustedes saquen una cédula de ciudadanía porque se les perdió algo y se den cuenta que ahora no es sino hacerlo a través de internet, se van a dar cuenta de la maravilla de no tener que hacer filas. Eso estuvimos haciendo el año pasado, digitalizando trámites para que fueran más sencillos, para eliminar las filas. Ahora seguimos a 2017. 2017 va a ser un año muy bueno. Tenemos todas las condiciones dadas para sacarlo adelante y nos vamos a enfocar en unos temas fundamentales. Primero que todo, educación de nuevo. Vamos a meterle muchísimo más a la educación. Vamos a pasar de 2 mil 200 estudiantes a más de 9 mil estudiantes. Eso es muy importante porque la economía digital se está moviendo muy rápido y Colombia no se puede quedar atrás. El segundo punto es vamos a seguir con el programa de MIPIMES, pero ahora vamos a llegar a 110 mil MIPIMES en todo el país. Todavía hay muchas que no han dado el salto y nosotros queremos que definitivamente Colombia dé el salto a la economía digital y vamos a hacer por primera vez en Colombia la carpeta digital o la carpeta ciudadana. Es la oportunidad que van a tener todos los ciudadanos de tener un espacio donde tengan su información, la historia clínica, donde tengan información de todos los trámites, donde tengan autenticación electrónica, que puedan firmar documentos a través de internet, que eviten las filas. Este será el sistema más avanzado de interoperabilidad en todo el continente. Y todo eso está pasando porque este año nos estamos convirtiendo en el viceministerio de economía digital. Es una transformación. Vamos a ser el primer viceministerio de economía digital del continente. Y eso ocurre porque Colombia no se va a quedar atrás. Y Colombia va a acelerar el paso porque esto está cambiando muy rápido y los que se queden atrás van a sufrir mucho. Nosotros, por el contrario, estamos dando los pasos correctos y vamos a llevar a Colombia a la siguiente etapa de desarrollo. Muchas gracias a todos, amigos de Vida Digital. Los espero en mi oficina siempre de puertas abiertas. Esperamos que este año sea maravilloso con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias.